Hola Matt, aquí con su Lifeformer Ergo Consejo del Día. Debemos ser conscientes de la posición de nuestros brazos cuando trabajamos. Tener los reposabrazos demasiado altos puede añadir tensión al cuello y los hombros. Si los reposabrazos están demasiado bajos, redondeamos los hombros y afecta nuestra postura. Busquemos la postura perfecta para que nuestros brazos estén apoyados y sentir comodidad en cuello y hombros. Espero te ayude. Que tengas un buen día.